Entonces, bueno, en primer lugar, los de CNN hicieron algo muy interesante. En una señal de CNN, estaban transmitiendo un documental sobre Lady Di, de los últimos días de Lady Di, y de cómo mi Lady Di, pues, se enloqueció, porque estaba harta de la corona británica, de cómo la trataban, de cómo Carlos le engañó. Por primera vez, yo creo que había sentido su pozo lleno, ¿no? Y cómo renunció a la protección del servido secreto británico, y cómo acaba muriendo en el túnel del alma, con Doddy Alpha Jet, porque no permitió, lo que cuentan ahí, que como el servido secreto inglés ya no la estaba cuidando, pues los guaruras que tenía Doddy Alpha Jet, pues, no estaban tan capacitados para el manejo de crisis, que era la persecución constante de los reporteros. Of course, no. Y a la par, estaba comenzando, ahora sí que, la transmisión de la boda real, donde te mostraban, por ejemplo, a Meghan Markle con su mamá, que fueron a la iglesia donde se casó un día antes, y que no estaban de acuerdo con las flores. Dices, a ver, estas qué van a saber de, o sea, me tienes este par de, 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 Así de, perdón. De plebeyas. De un día antes. Un día antes fueron a ver. La autoridad responsable, que depende directamente de la corona británica, eligió unas flores, y llegan estas chuscas a decir. Estas dos, estas chuscas, no me gustaron las flores. O sea, la mamá y Meghan Markle, que, perdóname, o sea. Deberían de dar guerra. O sea, deberían de besar el piso de, de ahí. Se robaron el arreglo del, 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 del centro de la mesa al final. No, hubo un meme de la reina. Isabel saliendo con el arreglo. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, el asunto es que llegaron a ver las flores, y que les parecía que había muy pocas flores. Ah, mira. Y entonces ya pusieron más. Y luego para casarse con un ramo de perejil. Ajá, exacto. Salgan el de la princesa Diana, que es largo, largo, largo. Luego el de la, la esposa de, de William, de Kate Middleton. Y luego el de ella, que es como una pelotita así, como de tres flores. No, un, 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 pasote. Es Kate. Kate. Y bueno, empezó la transmisión. Oye, pero una cosa, ¿qué jardines y qué orden se veía, no? O sea. Lo bueno es que, Inglaterra es, a ver, señores. Todos quisiéramos que nuestro país fuera como Inglaterra. Ay, sí, yo quiero. O sea, en ese aspecto, visualmente. Como en 10 sentidos, sí. Por lo menos eran las calles bien cortadas, no hay basura, el orden, los jardines, bueno, todo esto. En nuestro estilo, pero sí así de limpia y así de ordenada. Así de limpia y ordenada. El palacio este de Windsor, el castillo de Windsor, donde fue la boda, veía las tomas aéreas, todo evidentemente verificado por la BBC de Londres, que es una televisora que se va a hacer su trabajo. Entonces, tenían a una serie de especialistas, los de CNN, una bola de chuscas, que se ven unos detalles, que qué importa, pero bueno, sirven para esa transmisión, ¿no? Había un jotón de nervios que, porque quiero decirles que entonces el vestido hecho por Givenchy tenía no sé cuántos hilos y esos hilos fueron traídos de no sé cuántas personas y unas cosas así que qué importa, ¿no? Y luego otra mujer que decía que era un statement en contra del Me Too, que casi casi que Meghan Markle se casara porque era una mujer divorciada, y afroamericana, y entonces este hombre que, dices, bueno, toda esta bola de señores y señoras, este, lo único que están diciendo es pura palabrería, a final de cuentas la corona británica sabe cómo, cuándo, por qué y dónde, y la van a tener controladísima, y si no la tienen controladísima, pues la invitan a París a cruzar el túnel del alma, y ya nada más. Cerrar todas sus cuentas de redes sociales de todo, o sea. ¿Para sociales qué? Hicieron que cerrar todas las cuentas de redes sociales, así de Instagram, Facebook, Twitter, todo se fue. Por supuesto. Y ya, o sea, ya no puede hacer nada, las opiniones que vaya a emitir tiene que pasar por un filtro, porque no puede decir cualquier cosa, y ella dijo que no estaba de acuerdo con la palabra obedecer, Eso fue muy mencionado, porque yo, yo, yo lo vi en Tevianteca, que presumían de estar todo el tiempo ahí, si estaban ahí, pues, pero, 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 bueno. Pues mira, me voy a destapar una subcola, nada más, nada más para decir rápidamente. Dígame usted. Les digo, como hace poco me invitaron al cumpleaños de su majestad, la reina, la reina Isabel II, del Reino Unido, me puse a investigar sobre ella. Es una de las personas con menos libertad que hay en el mundo. Es un personaje casi, salvo por un gran sentido del humor y, por supuesto, una vida económicamente holgada, es prácticamente una prisionera, con rutinas muy, muy, muy férreas, es decir, no es jueguito, o sea, ser reina no es jueguito y pertenecer a esa familia no es jueguito, y Meghan Markle, si no está de acuerdo con la palabra obedecer, no debió haberse casado ahí. De hecho estaba la... O sea, la reina, la reina es un, la reina es un personaje que no es, no es fácil estar en sus zapatos en absoluto. Claro que no. De hecho estaba la exnovia de Harry, Chelsea, con la que duró seis o siete años. Pero ella duró con él mucho tiempo y ella fue la que no se quiso casar con él porque dicen que dijo, yo no quiero ese trabajo para toda la vida, yo no lo necesito, gracias. Sí, porque lo que comentaban de hecho es que sí es un trabajo, o sea, los protocolos, todo, tienes que estudiar. O sea, Kate tuvo que tomar clases hasta de cómo bajarse de los automóviles para, bueno, o sea, hacerlo con gracia, pues. Entonces tienes, tienes que seguir cierto protocolo, pues, para hacer de la realeza. Bueno, es un trabajo, es un trabajo de tiempo completo. Ahora, la boda muy bonita, todo de muy buen gusto, menos la novia. La novia ve con un vestido horrendo, peinada horrendo, se ve muy mayor, muy mayor, muy palomeada para, parecía la Gael García mamá con el canelo. Porque más Gael es mayor que el canelo, entonces sí, parecían Gael y el canelo. Y solo le lleva tres años. Pues sí, pero está palomeada, está muy palomeada. Empezaron, obviamente, a circular las fotos de su vida anterior, con el ex marido, con vestidos de tres pesos, muy vulgar. Es decir, por más clases de protocolo que le den, o sea, hay muchas cosas que esta mujer evidentemente no va a conseguir, digo, para este trabajo, que significa ser parte de The Royal Family. Ahora, tu corazoncito de, 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 todos lo tenemos. Tu corazoncito de señora clase mediana, que lloró cuando se casó Lady Di. Sí, sí, sí. Y que todavía tiene grabado en beta ese momento, de las pocas videocasteras beta que había. Sí. Este, ¿se conmovió ese corazoncito que todos tenemos? No, no. Bueno, a mí sí me trasladó a los cuentos de niña. O sea, sí me trasladó a decir, ay, qué bonito. Ay, me trasladó a Pocahontas. Mira, y Pocahontas, ¿sabes cómo sufrió Pocahontas? La verdadera y tú de Pocahontas es, mi Pocahontas acabó fatal, ¿eh? Sí. O sea, no fue nada bonito para mi Pocahontas. Mira, te explico. Este, no, no sé cómo vio en lo más mínimo. Yo no he generado empatía, este, con Meghan Markle. Porque, y, 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 ¿por qué? ¿Por qué no la ha generado? Porque es un asunto de química. Sí. Como a mí, la tal Kate Middleton me pareció fantástica en el primer momento que la vi. Y su hermana Pipa también igual de fantástica. ¡Pipa! ¿No? Pero aquí por Harry, por Harry, yo sí sentía bonito. O sea, y todo el evento sí era como muy bonito. Ahora, lo que es muy bonito es, sí, como para ver toda la tradición. Sí. Todas las, 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 este, las joyas, las joyas que tienen ahí, la arquitectura, el arte, la música sacra, el, 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 el dress code. Algunos iban muy bien, otros muy mal. Victoria Beckham estaba horrenda. Vimos a mucha gente en la farándula. Vimos a David Beckham que se lo dio el beso en la boca a Elton John. Ajá. Elton se hacía. Elton John que cada vez más es la Carmelita Salinas de allá. Que hasta cantó en la recepción porque ya es Sir Elton John, ya lo sabemos. ¿No sabes qué rol has hecho o no? Este, no, estaba Idris Selva que llegó primero su pene y luego llegó él. Pero sí, el mother fucker que Idris Selva. Estaba Oprah y todos con este dress code de los sombreritos, ya sabes, uno, estaban las, 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 las pobretas Griselda y Anastasia, las hijas de Sara Perguson. Ay, sí, Sara Perguson. Venían con su papá, el príncipe Andrés. Este, George Clooney. Sí, George Clooney. Con, con la proveedora de agua de Sewe León, number one, su mujer. Sí. Y fíjate que Jimena, este, Pérez Lachoco que fue la que llevó. Muy guapa. Muy guapa. Ay, con un vestido bien bonito y un tocado divino. Dije, ay, mira qué linda se ve. No, Jimena Lachoco se veía muy bien. Anastasia Buru también se veía guapa. Ay, bien, ella es muy bien. Muy bien a ellas dos. Muy bien a ellas dos. Pero también llevaba una exoma a Vanessa Claudio que la verdad es así como que no daña. ¿Ella cómo iba? Pues iba bien, pero hablaba todo. Ay, la boda y no sé qué. Es que hay cosas. Les platico algo para toda la gente que escoge a las personas para las transmisiones. Me imagino que Atala Sarmiento era la que iban a llevar, pero con eso de que... Atala Sarmiento era la indicada para ir. Jimena Lachoco y Anet Kuburu, muy bien. Muy bien, muy bien. Porque me imagino que ambas desde hace mucho tiempo están interesadas en estos temas. No puedes informarte en una semana. Y con Vanessa Claudio me pasó eso. Bueno, ya ni te digo la de Televisa, ¿eh? La de Televisa era una... Pero en Televisa, cuando estaban transmitiendo tanto imagen, o sea, en la mañana, estaban pasando angelitos negros. Yo dije, bueno, a ver, están aquí los otros dos canales con la transmisión de lo que está pasando, la repetición, porque la transmisión fue muy temprano. Y estaban angelitos negros, ni siquiera la de Pedro Infante, sino la de... Manuel López Ochoa. Exacto. Pero la boda real, muy bien. La transmisión, los emplazamientos de las cámaras, dónde estaban colocadas las cámaras. Todo esto, me imagino, que viene de la BBC de Londres. Y únicamente las televisoras, obviamente, pagan la señal o la obtienen gratis, pero es la señal de la BBC de Londres. Probablemente. Yo la vi en CNN y eran unos paneles que estaban ubicados en distintos puntos cercanos a la boda y había una cantidad de expertos que decían cosas muy interesantes, frívolas, pero muy interesantes, al respecto del enlace. Y había una gran cantidad de mujeres que estaban como pensando que esto era un logro de las mujeres, sin saber que esta mujer se está metiendo en la Cueva del Lobo. En la Cueva del Lobo, sí, muy divorciada, muy afroamericana, pero les parecía un logro que la corona británica, después de la historia que conocemos, de que han sido muy cerrados y muy duros, le abrían las puertas a esta mujer. Les platico algo, para que llegara al trono algún mijito de Meghan Markle y del príncipe Harry, bueno, les platico, tendría que aparecer en la Tierra los anillos de Saturno. Él es el sexto, sería el sexto. Porque en Inglaterra no hay ley sálica, es decir, las mujeres pueden llegar al trono. Y ya está Car, mi Charlie, después está el mijito de mi Charlie y tres mijitos que tienen el príncipe William. Pero la boda muy bonita y ella sí parecía el cabernero Galindo en vestido en mortaja blanca.